Yo a eso no lo llamo cómo superar a una persona, sino más bien cómo sanar, cómo volver a estar bien después de una relación que ha dejado dolor. Bueno, eso implica trabajar en un duelo, en algún proceso de sanación, trabajar la energía, la mente, las emociones, trazar una nueva vida. Esto no se va a poder hacer en un día porque vos, si es reciente, esto que te pasó, no vas a poder inmediatamente enamorarte de otra persona porque todavía estás en una situación de dolor. Todavía esa persona, ese ex o esa ex está en tu corazón. Entonces eso va a llevar un tiempo. Consejo es primero dar el primer paso y el primer paso es aceptación, no resistencia, es aceptación. ¿Y cuál es? ¿Qué es aceptación? Acepto que esta persona no es para mí que la relación se terminó. Y eso es lo, yo creo que lo más difícil de este proceso. De hecho, en los canales como los míos, la mitad de las personas, esto se los aseguro, tiene problema para aceptar que alguien no las ama o no los ama. Entonces, como no lo aceptan, buscan rituales de amor. En la mitad de las personas se da este fenómeno. Bueno, entonces por eso yo hablo mucho de esto, ¿no? Claro, hablar de esto no va a dar tanto dinero como decirle a todo el mundo que hay que hacer retornos de pareja 100% efectivo y bla, bla, bla. Pero no es cierto eso. La mitad de las personas necesitan dar el primer paso que es aceptar. No es que las personas de pronto no ven la situación como es, sino que no la pueden interpretar de manera correcta porque la mente se bloquea. Porque vos cuando amás a alguien y ese alguien te dice, mira, no te amo más, vos no lo podés creer porque sería tanto el dolor aceptar inmediatamente hacer eso, ¿no? Que la persona que vos amás, que es tu mundo, que construís toda tu vida y todo tu futuro en función de la persona, te dice un día, no te amo. Es tan fuerte el shock de eso que tu mente se bloquea. Entonces lo primero que la gente dice, no, no puede ser. Seguro que está en crisis, está confundido, está confundida o le hicieron brujería porque es a veces muy difícil aceptar eso. Entonces la mente se bloquea. Vos ves la situación pero no la interpretas bien. Y cuánta gente que no interpreta bien la situación está todos los días de brujo en brujo, de tarotista en tarotista, porque todavía no puede dar el primer paso para sanar que es aceptar. Ahora, ¿cuánta gente hay? Pero yo les digo, es el 50% de la gente que me consulta a mí. No sé cómo serán las estadísticas de otros brujos, pero a mí me gusta hacer estadísticas porque me ayuda a entender. Bueno, cuando uno da el primer paso que es aceptar que alguien no te hace bien o no te ama más, porque son los dos motivos. Alguien no te ama más no se puede continuar la relación, lo acepto, no va a haber prosperidad en esta relación. Y por supuesto que eso me va a llevar a un gran dolor, pero todos los grandes dolores no te llevan a la destrucción, te van a llevar a la luz y a la sanación. Pero si vos pretendés hacer un proceso así sin que haya dolor, olvídate, la vida no funciona así, va a haber dolor. Pero ese dolor te va a llevar a una nueva vida, te va a llevar a tu propio renacimiento en otra persona, en otra energía, en otra vida, y te va a ir bien como a mí que me casé hace 15 días, después de situaciones difíciles en el amor. Yo me casé hace 15 días más o menos, ¿no? Me fue bien, me fue bien. Pero atravesé un montón de situaciones desagradables donde hubo que aceptar que alguien no te ame más y es muy difícil. O hay que aceptar que alguien no te ama más o hay que aceptar que alguien es tóxico, es narcisista, es psicópata, no te hace bien. Por el motivo que sea, yo digo estos motivos porque son muy comunes, ¿no? Bueno, esta persona o no me ama o no me hace bien. Si no me hace bien, por más que la persona diga que me ama y yo diga que amo a la persona, me doy cuenta que cada vez que me encuentro con la persona, la persona me hace sufrir. Por lo tanto, tengo que entender que a mí me toca esto, ¿no? Esta persona no me hace bien. Ya probé 10 veces, me jodió la vida 10 veces. Bueno, tomo la decisión de empezar a sanar. Entonces, cuando vos aceptás la realidad, lo primero que pasa es que hay un bajón, una caída. La persona cae aplastada en una situación de mucha tristeza, de mucha depresión. A veces muy fuerte la depresión, a veces de mucha frustración, a veces de ira. La persona se enoja con la vida, con el universo, conmigo, con el ex, con la madre, con el padre. Y después la persona se va calmando y ahí la persona está como preparada para empezar con otras herramientas, ¿no? En el caso mío yo voy por el lado de limpiezas, de determinados rituales, de meditaciones, visualizaciones, acompañamiento. Otros trabajos emocionales como el tapping. El tapping son golpes sobre puntos energéticos, que acá estoy marcando algunos. Este es el punto karate. Bueno, hablo de tapping en otros videos. Es muy efectivo para una liberación emocional y para trabajar también la ley de atracción, etc. Hay técnicas de escribir cartas. Entonces yo trabajo todas esas técnicas y yo intento llevar adelante procesos así en tres meses. Y algún psicólogo o terapeuta tradicional va a ver esto y va a decir, Rodrigo, pero es muy difícil en seis meses. Claro, es que vos ves a los pacientes 45 minutos una vez por semana. Yo hablo todos los días y todos los días la persona se compromete a hacer un determinado trabajo de tipo emocional. Porque la idea es sacar adelante en un tiempo bastante corto a la persona que está atravesando un duelo. Y suele suceder eso. En otros casos suele no suceder. ¿Por qué? Porque la persona necesita otro tiempo. Otro tiempo distinto, ¿no? Hay personas que necesitan un año para sanar, para conectar con la vida, para tener la posibilidad de enamorarse de nuevo, ver los colores de la vida, salir de la depre. Y otra persona lo pueden hacer más rápido. Y otra persona no lo hacen nunca. O se les van nueve, diez años, como siempre digo, ¿no? Han aparecido hace unos meses en mi canal personas que, no por casualidad creo, ¿no? Que todas manifestaron lo mismo. Y todas mujeres. Hace nueve años que no puedo sanar a mi ex. Que no puedo olvidarme, que mi vida no avanza, que tengo bloqueo. Y claro, no es que yo estoy culpando a alguien, pero estoy diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que vos hiciste en esos nueve años con tu vida? Te obsesionaste, no pudiste soltar, no pudiste dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Aceptarlo. Y aceptarlo va a implicar enojo, furia, rabia con uno mismo, con los demás, con el universo. Bueno, tenés que atravesar eso, pero tenés que dar ese primer paso. No hay un primer paso de aceptación que sea agradable. Yo no puedo pretender aceptar que alguien que yo amo, no me ama, entonces yo me siento feliz. No, no se puede eso. Me voy a enojar. Me voy a enojar, voy a agarrar a patada los muebles, como a veces les pasa a la gente. Y se entiende que pase esto, ¿no? Por supuesto, yo no voy por el lado de ir y violentar a nadie, ¿no? Pero la gente pierde la cabeza, pierde la cabeza. Entonces hay que dar el primer paso y seguir determinadas herramientas para sanar, ¿no? La persona que trabaja en el péndulo hebreo, no sé, el tarot evolutivo, la terapia, el reiki, esto, lo otro. Cada uno tiene su forma de llevar adelante procesos así, ¿no? Cada uno tenemos nuestra manera. Entonces yo lo que le digo a la gente, si resuena con lo que digo yo, vamos para adelante con esto. Si no resuena o le queda alguna duda, mire, tiene que buscar a otra persona, ver cómo trabaja otra persona, qué dice. Si esa persona no le conforme, busque otro. Pruebe con otro método. Supongamos que el otro método le va muy bien y se sana. Fantástico. Supongamos que avanza un poquito y se bloquea. Bueno, dígale a la persona, bueno, gracias, hasta acá llegué, me busco otra cosa. Y después probas otra cosa. Supongamos que no te va bien con otra cosa. No importa, no baje los brazos, busque otra cosa. ¿Por qué no hay una cosa que dé resultado, una herramienta para todos? Porque todos somos distintos. Todos somos distintos, ¿no? Entonces, por ahí un mismo proceso de sanación para usted y para mí. Por ahí a mí me va bien y a usted le va mal. O a usted le va bien y a mí me va mal porque somos distintos, porque reaccionamos de distinta manera. Hay gente que va más por un lado de una sanación holística, sí, alternativa como la que hago yo y como la que hacemos en general las personas que hacemos esto. Y hay gente que va por el lado de, digamos, de lo más convencional y va a la terapeuta y habla 45 minutos una vez por semana y después se come la cabeza seis días. Porque la terapeuta no te va a hablar más que una vez por semana. Porque es así. No digo que esté bien o mal, es así. Pero yo no, yo no, o sea, no me quedaría tranquilo yo si yo te digo, bueno, vamos a empezar hoy, vamos a hacer esto, esto otro. Bueno, llamame dentro de una semana. No, no me quedo tranquilo yo. O sea, yo sentiría que estoy haciendo mal mi trabajo. Porque esta noche a vos te viene una situación de angustia y vos tenés que decírsela a alguien. Y para eso está uno. Sí, entiendo que muchas veces la opinión de brujos o de personas que hacen esto conocidas, ¿no? Muchas veces la gente dice, sí, pero es muy cansador esa manera de trabajar, lo dirigo. Bueno, pero es lo que yo siento que tengo que hacer. Pero respeto a la persona que lo lleva adelante de otra manera y habla una vez por semana con el consultante. Bueno, está bien. Son estilos, son maneras, no está ni bien ni mal, es distinto.